Trabajaremos por una reforma laboral que dignifique al trabajador, que supere la informalidad y garantice el trabajo decente. Educación pública, gratuita y de celsa calidad. Una reforma que desmonte las EPS y la salud no sea un negocio, sino un derecho de todas y todos. Por la implementación integral de los acuerdos de paz que profundice la democracia, democratice la tierra y entregue 10 millones de hectáreas a campesinos y campesinas por una renta básica universal.